Con ustedes, Jesús Antonio Manuel. Dime tan solo una parada, que me devuelva la vida, y se me quede en el alma. Porque sin ti no tengo nada, envuélveme con tus besos, refújame en tu guarida. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro, y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, yo te llevaría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo, yo te llevaría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo, yo te llevaría. Enseñame la salida, llévame siempre contigo. Refújame con tu cariño, enciéndeme con tu fuego, Y ya más nada te pido, nada te pido, y cuando tú me besas, yo sé lo que siento, y cuando tú me miras, me quemo por dentro, y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, yo te llevaría. Ave María, cuando serás mía, dímelo, 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 dímelo. Ave María.